Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro mes de la bioquinesis. Sois muchos los que me preguntáis por mis progresos, cuando voy a subir el nuevo vídeo. Bueno, hay meses que puedo subirlos a principio de mes, otros meses que a mediados, depende. Este mes más tirando a finales que a principio a mediados. Pues por ciertas razones, pues como que tengo más vídeos acumulados y no me da tiempo. Pero bueno, aquí estoy, porque eso sí, siempre lo he dicho, que no va a haber ningún mes que yo no vaya a grabar. Así que bueno, voy a mostraros el progreso, ¿vale? del mes pasado. Para que veáis si hay algún caso. Bueno, pues fijaros, aquí estoy, con mi luz esta del fleso, como siempre. Y fijaros bien. Bueno, yo voy hablando, voy diciendo cómo los veo yo. Pues está claro, está claro que se nota el color un poco más claro. Veis, es como si tirara un poco el color a miel, como si quisiera allí a coger el tono miel. A ver, de esta posición. De esta, en este lado parece que se aprecia más. Y bueno, son evidentes los cambios. Espero que vosotros también lo notéis. Dejarme los comentarios, ahora os dejaré las fotos, como siempre hago. Comparar con otros meses anteriores. Y sí, la verdad que esto está funcionando y va bien. Bueno, que os animo a que lo hagáis. Y por favor, contarme si vosotros lo estáis haciendo, si os está yendo bien. Si notáis cambios, si no, preguntad lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!